¡Hola! ¡Mucho gusto! Yo soy el Conde Fabregat y permítanme darles la bienvenida a mi bestiario, el lugar donde monstruos, bestias y criaturas de la ficción, historia, mitología y criptozoología se reúnen para entretenerte a ti, nada más a ti. Así que vamos a comenzar. El día de hoy tenemos, como siempre, un gran, gran invitada, una gran invitada y tenemos un gran, gran, gran monstruo. El monstruo, pues básicamente es una encarnación de todo lo desagradable, todo lo horrible, todo lo malvibroso y también es una cosa muy tierna a veces. Pero bueno, nuestra invitada es alguien que conoce muy bien a este monstruo porque ha batallado muchos con ellos en Internet. Pero bueno, le tenemos a la querida y la chistosísima y talentosísima Herli. Así que agárrense de la brocha porque voy a quitar la escalera y vamos a ver qué pasa con los drones. El bestiario del Conde Fabregat Pues bueno, vamos a comenzar definiendo qué es un troll. Un troll originalmente era un término. Es muy curioso esto. En los tiempos antiguos en las tierras nórdicas, troll era algo que englobaba muchas cosas. Sin embargo, estamos aquí en el bestiario, entonces vamos a analizar primero, antes que nada, qué es el monstruo. El monstruo se convierte, se crea en realidad cuando llega el cristianismo a las tierras nórdicas. En ese momento ya troll no es un término que engloba muchas cosas, sino más bien es un monstruo en particular. ¿Cómo son estos monstruos? Pues bueno, son la encarnación de todo lo desagradable y horrible. Son seres humanos por lo general, humanoides por decirlo, tienen los brazos muy, muy largos. Tienen las cejas, el cejo así como muy salido. Tienen narices gigantescas. De hecho, se enorgullecen de tener una nariz muy grande. Un troll con una nariz pequeña es un troll horrible o un troll en el que no debes de confiar. Básicamente, a los trolls lo odian. Son sumamente feos, son olorosos, tienen los ojos chiquitos y además son sumamente violentos y sumamente fuertes. Se cree que tienen cierta relación con los gigantes de la nieve, los gigantes de hielo de la mitología nórdica. Sin embargo, aparentemente son su propio ser. Ahora, tienen miedos muy particulares. Uno de ellos es los truenos. Cada vez que oyen un trueno se sacan de pedo muy cabrón. Y eso viene de la mitología nórdica de Thor. Porque Thor era el asesino número uno de gigantes. Los Jotun, con su martillo que era Mjolnir, madreaba todo el tiempo a gigantes. Entonces, por lo tanto, los trolls tenían miedo. O sea, como que heredaron ese terror. Y además le tienen mucho miedo al sol. Y tiene una muy buena razón para tenerle miedo al sol. Y es porque cuando lo ven, se convierten en piedra. Hace unos episodios vimos a alguien que te convertía en piedra. Estos se convierten en piedra. Son como vampiros, básicamente, en ese sentido. Fueron los que originalmente morían a la luz del sol. Los vampiros no mueren a la luz del sol. Pero ya hablaremos en su episodio. Pero los trolls han ido cambiando a través del tiempo. De hecho, es muy curioso. Los trolls, ahorita si tú vas a tierras nórdicas, te hablan de que Ah, mira, te podemos llevar a ver un troll. Y sí te pueden llevar a verlo. ¿Y qué es lo que sucede? Es que te llevan a ver formaciones de piedras súper interesantes. Que parecen unos humanos monstruosos. Y dicen, ah, es que es un troll. Es un troll que no llegó a su casa y se convirtió en piedra. Entonces, pues ahí lo tenemos. Estamos muy conscientes de quién es. De hecho, tienen los linajes de los trolls. Pueden decir, ah, mira, esta piedrota que está aquí es hija de la piedrota que está por allá, güey. Así, de hecho. Y además es nieta de la piedrota que está en el otro pueblo de por allá, güey. Entonces, es como una forma muy chida de mantener una fantasía y mantener un respeto y un apego con la tierra muy lindo que tienen. Esto pasa mucho en Finlandia, en Escandinavia, en esa zona. Ok, pero los trolls fueron cambiando a través del tiempo. Fueron obteniendo poderes nuevos. Fueron convirtiéndose en cosas nuevas. Primero, se podría decir que en el libro de Per Gint, del dramaturgo Ibsen, muy famoso. Y si no, es muy famoso. Pues es famoso para los nerds del teatro, aparentemente. Pero es muy famoso. Y esta historia es muy, muy interesante. Se trata de un güey que anda haciendo chinguedera y media. Y lo que vemos ahí es que una troll se convierte en una mujer muy guapa y lo atrae con riquezas. El güey cae completamente como idiota y llega allá y casi lo matan. El güey se termina escapando. Y aquí lo que vemos es que ahora también se pueden convertir en cosas. Ok. Entonces, después, el señor J.R.R. Tolkien, escritor de El Señor de los Anillos, le dio un poder nuevo a los trolls. Como que los hizo famosos de nuevo. Escribiéndolos, metiéndolos en su libro favorito. Desde su primer libro, El Hobbit. De hecho, ahí salen tres trolls que los hacen tontos y hacen que se discutan hasta el amanecer y se mueren convertidos en piedra. Toma las tradiciones antiguas. Y después, cuando Sauron los llama, todos van con él y la chingada. Después, hay un libro por ahí de 1960 que se llama Tres Corazones, Tres Leones de un escritor que se llama Paul Anderson. Y ahí pasa algo muy interesante. A los trolls le dan la posibilidad de regenerarse como pinche Wolverine. Entonces, un troll, si le arrancan un brazo, el güey nada más tiene que volvérselo a acomodar donde tiene que ir y rápidamente se pega otra vez el brazo. Entonces, son muy deformes este tipo de trolls porque no siempre se lo pegan bien. A veces se lo ponen un poquito más arriba de lo que tiene que estar. A veces le empieza a crecer la segunda cabeza y lo encuentra su cabeza y se la pega. Entonces, tiene dos cabezas, una segunda saliendo. Cosas bien locochonas, ¿no? Y esto está muy padre porque se lleva al Dungeons & Dragons, que es un lugar donde podemos ver muchos trolls muy interesantes y mantienen este pedo. Y luego, de repente, en los 90, se convirtieron en pequeños monitos ingenitales y con pelo muy brillante de colores que se veían macabramente tiernos y se volvieron muy populares. Entonces, y eso yo creo que es la encarnación más terrorífica de los trolls. Aunque todavía hubo una después que estuvo más maníaca que es la de internet. Pero ya hablaremos de eso. Entonces, pues bueno, esto es un troll. Entonces, vamos a meternos completamente a la alberca. Ya vimos que está calientito. Entonces, vamos a entrar al cuento, un encuentro. Y un encuentro que es muy, muy importante en la historia porque es en el poema de Beowulf, que de hecho fue el que inspiró a muchas cosas a J.R.R. Tolkien. De hecho, hay una traducción de Beowulf de él que es la más leíble, la más divertida. Me enteré de eso después. Demonios, después de haberlo leído en dos versiones distintas. Pero bueno, el punto es que vamos a contar la madriza entre Grendel y Beowulf. Encuentro Pues bueno, bienvenida, mi querida Herli. Estamos listos para contarte un historial. ¿Cómo estás? Ay, hola, yo estoy muy bien. Muy emocionada, la verdad. Ay, es que sí estoy muy nerviosa, amigos. Estoy muy emocionada porque nunca me habían invitado a un podcast así como tan distinto. O sea, siempre es lo mismo de... No se ofendan los otros podcasts. No, no lo... Son muy buenos. Un abrazo. Y al rato ya borrada de redes sociales. No, no. No, amigos, pero o sea, échenle de coquito. Ay. Eso está muy chido. O sea, porque el concepto es como... Siempre es de, oh, ya háblanos de ti, de ti. Siempre son entrevistas. Y alimentar el maldito ego. Y esto es como, a ver, güey, vamos a hablar de un tema y eso me encanta. Yo soy muy fan de aprender y creo que aquí voy a aprender mucho. Ay, sí, te la vas a pasar. Yo me la paso muy bien contando y investigando y todo. Entonces, qué bueno. Esa es la onda, que vengas a jugar a los monstruos. Sí, eso es muy nerviosa porque el terror me encanta, entonces es como... Pues esto va a ser terror acción. Ok, ok. Que es la mejor. Bueno, la horror comedia es la que más me gusta, pero esto es horror acción. Sí, sí. Siento que el terror acción es como más... Sí, tiene la onda, la onda. Entonces, bueno, pues vamos a comenzar poniéndolo en un lugar esto, ok. Entonces, esto sucedió en Dinamarca, ok. En la antigua Dinamarca, por ahí del año del siglo X, más o menos, era la época de los vikingos todavía. O sea, todavía andaban esos vatos. Ya sabes que vikingo significa más bien como pirata. Es una actividad más que una nacionalidad. Sí, sí, sí. Entonces, estamos en un lugar que reina un hombre que se llama Hrodgar. Hrodgar es un rey súper chido, la neta, se la pasa apoyando a la gente. La gente lo quiere mucho. Consigue aliados a través de riquezas. Es un vato bastante chido. Y la neta, decidió celebrar que llevaban un rato, les estaba yendo chido, y decidieron construir una gran sala de banquetes que se llamaba Herald. Se llamaba Herald porque tenía la forma de un siervo. Herald significa siervo. Las estructuras que tienen esos edificios, no sé si has visto, como que se hunden en medio y tienen las puntas, la parte de enfrente y la parte de atrás como levantadas. Entonces, ahí se podían poner una cabeza grande. Entonces, imagínate un hall antiguo vikingo con una cabeza de siervo en la parte de enfrente, completamente abandonado. Ahora, la razón por la que está completamente abandonado es porque hace 12 años abrieron este hall, hicieron una fiesta maravillosa. Y la noche, después de que todos estaban borrachísimos, estuvieron echando fiestas, estuvieron... En la noche que se quedaron dormidos, de repente una chingadera se metió adentro del hall. Estaban todos dormidos. Ya sabes cómo era en esa época. Terminabas la pedra y te acostabas en el piso. ¿No? Todavía. Todavía, sí. Actualmente, todavía se hace. Depende dónde, pero sí. Dependiendo con quién es, pero es lo más común. Nada más ves si está sucio o no. A ver si alguien vomitó. Ya ni ves. Ya ni ves. O sea, ya cuando ya el cuerpo pierde, pierde y ya no ves donde caigas. Y esa noche definitivamente fue una de esas pedas. Definitivamente fue una de esas pedas. Destructivas. Destructivas. Ahora, el pedo es que cerca, te digo, se metió una chingadera. Cerca de ahí vivía un troll, un vato que se llamaba Grendel. Ahora, el pedo de Grendel, mucha gente decía que era tan malvibroso que decían que era descendiente de Cain. El vato era súper culero, así. Y de hecho, algo que sucede usualmente es que los trolls odian el ruido. Probablemente viene del hecho de que no les gustan los truenos, pero odian el ruido, pero sobre todo de la felicidad de otras personas. De hecho, a esos güeyes les caga ver a alguien feliz. Les caga ver a alguien feliz. Tengo dos que tres familiares que son medio trolls. ¿Son trolls? Sí, ¿no? Completamente. Ahorita vas a ver lo cierto de esa declaración. Entonces, el güey cada vez que veía que estaban construyendo ya el track, 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 todo el tiempo. Y el güey les estaba mal viajando porque decían, no mames, ya que ni clavar chingadas, yo nada más me quiero dormir. El güey estaba como a pinche 10 kilómetros, pero le molestaba de todas maneras. Esa soy yo el fin de semana pasada. A huevo, cuando andas crudo y la chingada. Pero ese güey todo el tiempo. Pero yo ni estaba cruda. Yo quería dormir y mis vecinos chingue, chingue con su música. Los oía reír y me emputaba porque yo al otro día tenía que trabajar. Te estabas convirtiendo en Grendel. Tal vez Grendel no era tan malo. Tal vez no era tan malo. El punto es que le estaba molestando mucho. Solo tenía unos malos vecinos. Y cuando hicieron... Ajá. Y los vikingos no deben haber sido muy buenos vikingos. Los daneses son un desvergue. No, sí. No, no, no. Entonces, el pedo fue que cuando hicieron el Reven no aguantó y se metió. Ahora, el pedo es que cuando se te mete un pinche troll adentro del hall, pues imagínate todos jetones. El güey se mete, ve gente abrazándose, ve gente peda, ve gente creda, ve gente todo mundo. Y el güey empieza a desmadrar uno por uno. El güey agarra pinches piernas y las desprende como si estuviera comiendo pollo, básicamente. ¿No? Empiezan a salir gritos, empiezan a salir chisguetes de sangre, todo mundo se acumula en la parte detrás del hall donde no está la entrada, pero es que el pinche monstruo está en la entrada. Entonces, todos empiezan a gritar. El punto es que esa noche fueron 30 muertos nada más. Wow. 30 muertos de ese Reven. Ahora, el pedo es que decidieron que pues era hora de hacer los honores de la muerte. Entonces, pues no conectaron con que era el hall y era el Reven lo que le estaba molestando a este güey. Entonces, básicamente lo que hicieron fue hacer una pira vikinga, básicamente, una pira danesa. Quemaron a todos los cadáveres y luego se hicieron otro Reven. Ok. Reven de funeral. Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Es que ellos no estaban conectando. Sí, nada. También tienes que verlos desde el punto de vista de ellos. Llega un monstruo y te desmadra y dices, no creo que haya sido por el Reven, yo creo que tenía hambre. O dices algo así. Sí, o sea, sí, como que no le veo mucha lógica. Imagínate que tus vecinos piensan así. Es que mi vecina no debe estar enojada por la música, güey. O sea, de seguro no durmió bien quien sabe por qué. Sí, güey. La clásica de, ay, es que es bien malvibrosa. Se ve peleado con su esposo y por eso nos está diciendo. Está mal cogido, güey. ¡Ah, mírale! Una de esas. La típica. La clásica. Está mal cogido el grande. No le va a... Oye, posiblemente. Eso puede haber sido... Y el güey se emputó todavía más. Sí, claro. Entonces llegó esa noche y se chingó todavía más. Yo creo... Mira, no dicen cuándo, dicen la matanza fue mucho peor. Entonces deben haber sido 40, 60 cabrones esa noche. Yo la verdad, o sea, estoy dibujando todo en mi mente y espero que ahí en casa estén haciendo lo mismo. Sí. Porque justo vi la película del troll y entonces es... Pero ¿cuál es la del troll? Nunca la has visto. Hay una película que se llama Troll. Sí se llama Troll. Sí, sí se llama el troll. Hablemos de eso en la parte de la cultura, pero me vas a tener que contar esa película. Bueno, o sea, como trayéndola aquí. Es una película muy vieja y es de las películas que eran buenísimas. ¿No es de la del 2010? No sé, pero es... Porque hay una que se llama Troll Hunter de la que vamos a hablar ahorita. No sé, pero es que yo soy bien tonta para los títulos de las películas. Ok, ahorita platicamos bien de ella. Pero es muy buena. Pero sale un troll. Ajá, y justo me estoy imaginando toda la escena y es horrible. O sea, es horrible. Ahora, este cabrón, imagínenselo de esta manera. Un vato sumamente narizón, emputado con la vida. De esa gente que lo ves y sientes como que te está diciendo chingue su madre con su faldeado. ¿Sabes? Sí. Ay, oye. Ya se ve que estás de mala. Ni siquiera hemos hecho contacto visual y ya me sentí agredido. Sí, de esas personas que venían. Y olía a madres. Unas pinches manos desproporcionadamente grandes. Que también la belleza es objetiva, ¿no? Tuvo que haber alguien que sí le gustan a los trolls. Pues otro troll. Qué guapo. Pero hasta ellos se odian entre ellos. Ok. De hecho, los trolls no pueden hacer comunidad. Normalmente viven solos. Ajá, siempre andan solos. Siempre andan solos porque son tan llenos de odio y les caga todo. O sea, se unen para procrear y párale de contar, básicamente. ¿No? Ok. Entonces, pues bueno. Ahora, pasan 12 años de matanzas constantes. El pedo está pasando. O sea, ya esta ciudad, este pueblito, Herod ya está completamente abandonado. Ya nadie se revenza ahí. Todo el mundo está mal viajadísimo. El rey Hrothgar está deprimido de a madres. Imagínate, 12 años. Ya ves cómo se acaban los presidentes, ¿no? Imagínate, 12 años de que estén matándote a Diario Banda. Porque este Grendel llega, ya no hay conglomeraciones de gente. Entonces, cada noche se va metiendo una casa distinta. Y la gente, o sea, le deja oro afuera, güey. Le dejan ganado, le dejan mamá de inmedia. Y el güey lo deja y se mete a matar. Dice, güey, ¿pa' qué quiero oro? ¿Pa' qué quiero vacas, güey? Yo lo que quiero es que te mueras, güey. O sea, ese tipo de persona, ese tipo de trollera, ¿no? O sea, yo lo que quiero es que tú estés muerto así. Era muy malo. Muy mal viajado. Ya los odiaba muy, gacho. O sea, le mal viajaba su ruido, le mal viajaba su existencia. Les mal viajaba, le mal viajaba todo. Entonces, pues, básicamente, va matando una persona por noche. O sea, una familia por noche, básicamente, por un ratote. Gente llega, gente se va. Ya está casi, casi pueblo desierto. Ahora, después de ese tiempo, se enteró alguien de lo que estaba pasando. Y era alguien que se quería probar como chingón. El nombre de este vato era Beowulf. Beowulf era un vato de Goteland. Era un gauta. Así se les llamaba a los gautas. Goteland es una isla en Finlandia. Se les dice git en inglés, ¿no? Pero es un gauta. Entonces, el vato arma un ejército. Básicamente, hace su iniciativa a Grendel para armar todo su grupo de banda más cabrona. Y cuando los armas se van, llega a la corte del rey Hrothgar, pues, ya casi no hay nadie. O sea, pues, güey, los soldados están todos espantados, todos blaquillos, así. Porque, pues, no hay nada de comer. Porque, pues, güey, nadie quiere salir en la noche. Todo el mundo está mal viajadísimo. Entonces, llega Beowulf con el rey Hrothgar. Le dice, yo me lo chingo. Y no solo me lo voy a chingar, me lo voy a chingar. Si el güey pelea a mano limpia, yo debería de pelearle a mano limpia. Entonces, se presenta como un chingón y dice, mira, me lo voy a chingar y sin espada, cabrón. Y todo así de... ¿Qué miedo? Neta, güey. ¿Cómo se quedaron ahí en casa? Ajá. No, y, güey, de hecho, el güey todavía agarró la peda, se peleó con otro pinche nórdico. Ahí un güero malvibroso que le andaba chingando. O sea, lo que quería era romper madres. Lo que quería romper madres. Este güey sí era un macho tóxico, pero útil. Ok. Porque, pues, en esos tiempos era necesario alguien. Sí, o sea, actualmente como un macho tóxico más útil. Ahorita ya no necesitamos gente que mate trolls. Bueno, sí, a menos de que vayas a matar trolls de internet. No, eso está muy malvibroso. Oye, y posiblemente de ahí venga el nombre, ¿no? No, de ahí viene, de ahí viene. Ah, ok. De hecho, para allá vamos. Yo ya estoy spoileando. Sí, no, no, para allá vamos, para allá vamos. Pero bueno, el punto es que agarran y agarran, se hacen una pinche pedota. Y, pues sí, te digo, se pelea con un güey. Y, digo, a palabras, no necesita madrearse para incomodar a la banda. Y, pues, se va a dormir, güey, ¿no? Básicamente se va a jetear. Y esa noche se duermen en el Herod, en este lugar medio. Arreglan las puertas que están todas desmadradas de todas las veces que entró el Grendel y desmadró todo. Medio arman las pinches puertas. Se acuestan todos a dormir. La mayoría como que no pueden dormir porque están bien escamados, porque ya saben lo que viene, güey. Y, además, están poniéndose como ellos mismos, como carnada para que llegue el Grendel. Entonces, esa pinche noche se quedan bien... Veo a Wolf chupa un chingo, entonces se queda jetoncísimo, bien borrachote. Porque el alcohol no es como así de, güey, tengo algo súper importante que hacer mañana, voy a tomar. No seas cabrón. No hagas eso. Pues, el punto es que tan pedo estaba, veo, Wolf, que pinche Grendel llega, saca a un cabrón sin que nadie se dé cuenta, le rompe el cuello en chinga, le arranca la cabeza y se lo empieza a pinche tragar a fuerza, ¿no? Porque, pues, quiere agarrar fuerza para chingarse a todos los que están adentro. ¡Wow! Entonces, lo siguiente que hace dice, ok, ya me chingué uno, me voy a echar otro temtem pie antes de meterme a matar a todos y mete la mano y ¿quién crees que es el que agarra? A pinche Beowulf. Y Beowulf se despierta en chinga y le agarra la pinche mano y el pinche Grendel empieza a jalonearse y Beowulf, que está bien mamado, no lo deja y dice, no te voy a dejar ir, no te suelto, que la chingada. Y otro güey le jala y le jala y le jala y le jala y todo mundo se despierta, agarra en sus armas y empiezan a picarle al pinche Grendel, pinche Beowulf ya está agarrado con las patas de una pinche pared, güey, para no soltarse y todo, lo pican y lo pican, el pinche Grendel ya no puede y dice, no mames, déjame. Y se jala y empieza a sentirse como empiezan a tronarse todos los tendones del brazo y... Y se disloca completamente el brazo, güey. Sale corriendo Grendel chorreando sangre por todos pinches lados y Beowulf con un pinche brazo completo. Todos no mames. ¡Ganamos! Sí, todos se quedan como tranquilos. Y vuelven a chupar. Y vuelven a chupar, se vuelven a poner hasta las manitas. Hay que festejar. Hay que festejar. Ahora... Pero no acaba ahí. No acaba ahí el pedo. Allá en casa no se emocionen. Esto no se emocionen porque esto todavía no ha acabado. No se emocionen porque es el principio de una gran tragedia. Cuando hay sangre, hay tragedia. Hay venganzas. Pues es que ese es el pedo. La vendeta. La vendeta. Y lo peor es confiarse y sentirse chingón. Porque hay un dicho que dice, el chingón chingó a su madre. Sí. Y como va la historia, siento que este vato se confió de más. Se confió de más. La neta. Como pinta este pedo, se confió de más. Pues bueno, siguieron la sangre por el bosque y vieron los chorros y chorros y chorros de sangre negra, ¿no? Porque esta chingadera tenía sangre negra, güey. De hecho, esta medio brillaba con la luna, ¿no? Y los güeyes así como cámara, ok. Y ven tanta, tanta sangre y empiezan a oír a los lobos alrededor y dicen, no, güey, ¿sabes qué, güey? Vamos a dejar. No hay nadie que pueda perder tanta pinche sangre y no morirse, güey. Dicen, bueno, pues vamos a regresarnos. Le dan premios, se hacen una pinche pedota. Otra vez. Otra vez la pinche pedota. No aprende la gente. Ay, se me olvidó. Es que tenía que poner el... Así gritó cuando le arrancaron su brazo. Ahorita lo ponemos bien. Ok, entonces. Hacen la fiesta. A Beowulf le dan un cuarto especial y toda su banda se queda a dormir. Y ya duermen tranquilos. Se duermen tranquilos. De hecho, ponen arriba de la pinche fogata principal del Herod, ponen el brazote del pinche Grendel. Así como premio, así como que ponen un pescado, una cabeza de... Ponen el pinche brazote del Grendel, que era una madresota gigantesca. Y esa misma pinche noche, mientras todos se van a dormir, entra una madre todavía más grande y empieza a arrancar a todo mundo. Mata a varios de los guerreros de Beowulf, que eran unos pinches superhéroes. Oye, pero yo me imagino al Beowulf así de... O sea, güey, güey, soy bien chingón. Voy a colgar ahí su brazo, güey. No, hijo de su pinche madre. O sea, así me imagino y se confió terrible y mamó. Y la madre más grande, pues era la mamá de Grendel, güey. Es que cuando le hacen algo a tus hijos... Ajá, güey, ajá. El punto es que se lleva el brazo. Yo no tengo hijos, pero he escuchado que una mamá por sus hijos... Por sus hijos hace lo que sea. Suelta putazos. Ahora, pues bueno. La mamá de Grendel ya será historia para otra historia. Ay, ¿por qué? ¿Por qué me dejas así? O bueno, ¿quieres que haga un resumen de lo que termina de pasar? Porque todavía nos da tiempo. Terminemos de contar qué es lo que termina de pasar. Sí, ok, pues va. Ay, yo bien curiosa, amigo. Así de, ¿y luego qué pasó con los tíos? No, no, no. Pues bueno, pues todo el mundo se quedó. Ay, ya cuéntame toda la historia. Sí, no, pues vámonos todo. El punto es que Beowulf dice, no mames, güey, pues... Ok, mataron a la mitad de mis hombres y se llevaron el brazo que colgué. ¿Cómo digo? Se llevaron mi brazo. No mames, güey, ¿dónde está mi trofeo, hijo de su puta? Me lo chingó, mira. Perdí mi trofeo, perdí a la familia. Y luego vieja, güey. Y luego vieja. ¿Cómo me va a chingar? ¿Cómo me va a chingar a una vieja, güey? Sí, ¿no? Se aprovechó, se aprovechó. Se aprovechó. No, es que estaba dormido. Sí, es que me agarró dormido. ¿Cómo es el dicho de este...? Camarón que se duerme. ¿No quieres una dormidita, güey? ¿O la prefieres despierta? No, sí. Bueno, ya, perdón. Ya voy a agarrar. Yo estoy agarrando tiempo. Perdón, gente. No, estate de huevo. No, estate de... Para eso te traje. Es que yo quiero seguir. O sea, a mí me gusta el chisme. A huevo, no, sí, vamos a seguir, vamos a seguir. Yo quiero saber qué pasa con la mamá. Vamos a acabar de qué chingada pasa con la mamá. Porque la mamá, pues, se lleva el brazo y todo el mundo dice, ok, si este cabrón nos estuvo haciendo todo esto, con esta cabrón nos va a ir el doble de peor. Porque está encabronada por lo que le hicimos a su hijo. Y además, pues, está mucho más grande, güey. O sea, estos vatos, o sea, medio se defendieron, le dieron unas cortaditas, pero el pinche troll no le hizo nada. Nada. Y la mamá del grande le estaba muchísimo más grande. Ahora, hay algo muy curioso que pasa con los trolls. Que los trolls solo viven juntos cuando viven con su mamá o con su papá. Son tan... Odian tanto a todo que nada más se reúnen con su hijo cuando acaban de tenerlo. Si el hijo es hijo, se va con la mamá. Si el hijo... Si es hija, se va con el papá. Ok. Y se cuidan entre los dos hasta que crezcan. Un pedo ahí medio edípico. Medio edípico. Aunque, pues, más bien es... Pues digo, viven ahí para que protección, ¿no? Porque seguro los han de maltratar bien, cabrón. Sí, claro. A ser como la... Gente que aprendimos de los trolls, vayan a terapia. Vayan a terapia y no madren a sus hijos. Porque vean cómo se ponen cuando oyen que alguien más está tirando en Reven. Se ponen bien pinches maníacos, güey. Sí, oye. Y seguro sí se maltratan muy, cabrón, güey. Es como este núcleo de las familias tóxicas. Ándale. Que según te súper protegen, las familias muégano. Pero se están chingui, chingui. Exactamente. Ahora hay que decirle familia troll. Familia troll. Ah, no mames, tú tienes una familia troll. Ay, ya no van a saber qué pedo. Sí, es ese pedo de codependencia, güey. Un pedo muy tóxico. Muy tóxico. O sea, si lo sacamos a la realidad que esto de los trolls es real. O sea, si ahí en casa sentían que esto es chiste, no, gente. No. O sea. Los monstruos siempre son indicadores de la sociedad. Claro. Siempre te hablan de lo que hay. Y date cuenta que es un tema que viene muy ad hoc. Las familias tóxicas pueden ser trolls. Lo son. Pues bueno. A este cabrón lo traumó una mamá muy malvibrosa. Y ahora Beowulf dice, ¿sabes qué, güey? Ahora ya no me voy sin armadura porque sí me metí una putiza. Pero vamos a matar a este. Ándale. No, güey. Es que ya esta vez. Es que, es que, es de que, mira, no la llevo por, por miedo, güey. Es más, prevención, güey. Hombre precavido vale por dos. ¡A huevo! ¡A huevo! ¿Qué? No mames, me encanta este episodio. Entonces, pues se van todos, toda la banda de los gautas y los daneses que vivían ahí, se van todos juntos siguiendo el, pues toda la sangre, ¿no? Y siguiendo, sí, pues la sangre del Grendel y, pues la sangre que fue dejando la mamá. No de ella, sino de los güeyes. Ah, porque además se llevó a dos de los hombres. Ah, ok. Como un festín. Como un festín. Dijo, mira, me llevo estos pa'l camino. Y literalmente pa'l camino porque uno de los hombres que se llevó era uno de los hombres favoritos del rey. Era uno de sus amigos. Ok. O sea, era su compita. Porque tenía una mujer muy guapa y todo el pedo, el rey y todo. Pero tenía su, era como su hombre, su, así. Y de hecho, todo el camino que van buscando lo van diciendo. El güey, no mames, ese güey era bien chido, güey. No mames. Ah, güey, es que ese era bien la banda. Era el que se disparaba a lo pedo. Ande. Güey, tú decías, güey, no mames, me quiero un cigarro y ese güey sacaba el encendedor, güey. Así, en chinga. Y dice, llévate dos. Era ese tipo de güey. Son como motivos muy extraños del cariño que desarrolla. O sea, sin ofender, este podcast está hecho por hombres, pero yo les amo. Solo que, güey, son como muy chistosos los motivos por los que se aman, güey. Es que ese güey, no mames, se disparan las chelas para todos, güey. No, no mames, cuando traes un pedo, te dispara una chela. O sea, siempre es con alcohol, güey. Pero es que yo no tengo tantos amigos alcohólicos, pero... Pero, o sea, los motivos son como muy cagados cuando aprecias a alguien. Sí. No van tanto al sentimentalismo, sino como al desmadre. Es el güey que siempre sacaba el PlayStation para jugar. Oh, güey, con ese güey jugaba unas partitas de Mortal Kombat bien bien. Ah, güey. Sí, o sea... Siempre lo daban en su madre. Sí. Son muy bonitos. Pues el punto es que lo quería porque era el güey que siempre se sacaba las chelas medievales. Y lo amaban. Y estaban llorando. Lo amaban. No, estaba el güey chille, 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 chille. Así de, güey, es que es mi compa, güey. No mames, es que es mi compa. Y, pues, por fin, cuando llegan, llegan a una laguna que está en medio del bosque, como un pantanito. Y justo en el borde del pantanito está la cabeza del vato del que estuvo chingue, chingue el rey. Así de, no mames, mi compa, que la chingada dice, no mames, tráiganme la cabeza de mi compa. El güey sale corriendo, güey, así agarra la pinche cabeza y sale un pinche brazo gigante y frum, se lo lleva abajo del agua y todos, ok, no se acerquen al agua. Ya vimos. Suena como una mala idea. Que el agua no es muy amigable. No. No. Y, pues, dijeron, ok, ese brazo se parecía un chingo al que teníamos amarrado arriba de la chimenea, güey. O sea, pinche suposiciones pendejas. O sea, no quiero creer que es la misma que estaba ella. O sea, no es la misma, no, no, no. Ah, no es la misma. Es una más grande. Es la de la mamá, güey. Ay, es la... Ah, ok, no era la... Acuérdate, no, Grendel sí se murió. No, no, o sea, sí, pero yo pensé que era la mamá de la mamá de la mamá de la mamá. Ah, no va. No, o sea, la mamá... La abuela de Grendel. La abuela de Grendel. Dije, güey, este pedo se va a poner más intenso. Aunque tendría que ser abuelo para que... Porque acuérdate que nada más se dice que... Ah, sí, sí, sí. Entonces el abuelo de Grendel... No, pero no sale el abuelo. Ah, ok. Nada más es la mamá. Eso se va a poner muy feo. No, no, no. Ya se metió con toda la familia, como en el barrio, así de que te metes con uno y ya valió verga. Sí. Te metes con uno y con todos valió verga. Aquí... Ok. Y entonces... Entonces, pues agarra este cabrón, Beowulf, y dice, bueno, pues cámara, agarra... Le dan una espada con nombre. Ya ves que las espadas con nombre son así súper cabronas. Entonces le dan una espada... No me acuerdo cómo se llamaba. No lo apunte. Entonces agarra la espada y dice, cámara, se avienta hasta el fondo del agua y empieza a nadar y a nadar y a nadar y a nadar y de repente encuentra una cavernita abajo del agua. Ok. El vato se mete así empujándose por todo el agujerito y cuando sale, sube, ve una caverna gigantesca, Beowulf, llena de cadáveres. Está el cadáver de Grendel sin un brazo así. Ok. O sea, de que la mamá lo estuvo cuidando antes de que se quebrara. Y está lleno, pero atascado de cadáveres, algunos de 200, 300 años así, podridísimos. Y oye el grito de la mamá de Grendel, el cabrón a lo pinche lejos acá de... Y el güey... Ay, en la madre. Y que le sale la chingadera y empieza el vato a pelear. Primero saca la espada que tiene nombre y le revienta un espadazo a la pinche mamá del Grendel. Y la mamá de Grendel le revienta un mal y la pinche espada se dobla, güey. Le pega como de lado, ni siquiera muerde, ni siquiera entra a la piel. Se la dobla y el güey dice, ok, estamos en un pedo. Y empieza a echarse unas pinches luchotas con el pinche monstruo. Le tira mordidas, le tira pinches arañazos. El vato ya está todo madreado, lo avienta contra una pared y cuando cae encuentra una espada súper bonita, así dorada, súper chingona. Y ve y nada más la levanta cuando va llegando el monstruo y ¡prum! Se entierra, ya sabes, boca del estómago y ¡prum! Se atraviesa completamente. Todavía le llega a dar unas medio mordiditas, le empieza a escupir. Y el vato, pues empujándola con la pinche espada hasta que cae, empieza a caer de poquito en poquito la mamá de Grendel. Y ¡pum! El vato dice, ok, cállate mamá de Grendel, ya estás muerta. Ok. Entonces, pues el vato dice, ok, va, empieza a como recontar, dice, ok, tengo los dos brazos, tengo las dos piernas, ok, todo chido, güey, ok, estoy todo arañado, esto va a ser un moretón muy culero, ok, estoy bien, estoy bien, ok. Entonces, pues empieza a ver y hay bastantes tesoros. Estaba la espada esta y hay un chingo de cosas y dice, bueno, me voy a llevar la espada porque está bien bonita. Y cuando saca la espada, se da cuenta de que ya nada más está el puro pomo. ¡Puro pomo! Porque se disolvió con la sangre de la mamá de Grendel, porque la sangre de Troll es bastante tóxica, aunque eso cambia después. Pero bueno, entonces el vato sale, pues está abajo de una caverna, está bastante madreado, agarra todo lo que puede de oro y el güey se sale de la caverna. Y para cuando sale, ya se había tardado tanto en salir que ya se había ido todo el mundo excepto sus mejores hombres, ¿no? Y salen y todos, ¡ahuevo, no mames! Sabíamos que ibas a regresar, Beowulf, ¡qué chido, qué chingón! Y empiezan a echar la fiesta, se van a Herod, el hall este, y pues bueno, avisan que mató a Grendel y se vuelve uno de los héroes más famosos de todos los tiempos. Después pasan más cosas, pero eso ya lo contaremos en el episodio de Dragones. ¡Ay, no puede ser! No, es que ya es con otro monstruo. ¡Ay, debería de dar dos monstruos! ¡No! Así como que, escógete uno y luego otro, y ya uno se entera del chisme completo. Cuando quieras regresar, pues mira, te podemos contar otro. No, pero mira, así dejamos picada a la gente para que no se quieran los de Dragones. Que quién sabe cuánto sea. Quien lo escoja, pero... Sí, exacto. Y hay algunos que yo se los escojo. No todo el mundo puede escoger. ¿Entonces el otro episodio? Así que, va a ser de Dragones. Ahora te toca. No, no, de hecho no, ya está escogido el próximo. Ay, bien triste. Sí, pero va a estar bien chingón, va a estar bien chingón, va a estar bien chingón. Pero bueno, ¿qué te parece si nos vamos a los orígenes de este monstruo? Sí, claro que sí. Y analizamos todo lo que conlleva, digamos. Sí, estoy muy emocionada. Vámonos a orígenes. Orígenes. Muy bien, pues analicemos los orígenes. Herli, ¿qué tal te la estás pasando? Pues, como ya lo dije, detrás de micrófonos. Ajá. Oye, sí, muy correcto, muy correcto. Como ya lo dije, detrás de... Me la estoy pasando de maravilla. Yo ya me siento, amigas, en locutora de radio. Hola, muy buenas tardes. No, estoy muy emocionada, me la estoy pasando muy bien. Como lo dije desde el inicio, es algo muy... Ay, muy diferente para mí, muy emocionante porque me encanta el chisme. Es que creo que sí, pues mira. Al menos, fue una idea muy pensada. Este podcast fue sumamente pensado cada pinche detalle. Entonces, me da gusto que... ¿Sabes qué pasa con el podcast? Que yo creo que este podcast en especial como que ayuda a la imaginación de las personas. De hecho, tenemos muchísimos artistas escuchándonos. Claro, si leyeran, si leyeran, eso mismo pasaría. O sea, es muy bonito porque te vas imaginando toda... Sí, le voy a decir... No, no, no. Mis fans sí leen, al menos me han pasado unos libros chingosísimos. Hay gente que nada más se escucha. Pero si le... O sea, si tú llegas a leer un libro, es la misma sensación. Por eso estoy tan extasiada, tan emocionada. No, sí. Mira, creo que es padre. Esto es como una buena forma. Mira, nos da trabajo a la gente que contamos historias. Nosotros lo leemos y se los contamos... Sí, claro. ...digeridito y para estos tiempos. ¿Y qué crees que vive? A mí antes, más jovencilla, me gustaba mucho leer cosas así de terror. Y entonces, cuando yo se las contaba a mi novio, era así de... Ay, ¿a poco eso dices? Sí, güey. Ay, güey. Es increíble. O sea, es muy padre contar la historia porque la cuentas con pasión. Me la estoy pasando muy bien. Es lo único que voy a decir. Ay, qué bueno. Pues mira, ahora te voy a sacar más de onda porque vamos a entrar a una teoría loquisísima de los trolls. Porque aquí en Orígenes normalmente hablamos de dónde viene el monstruo, qué es en realidad muchas veces. Porque este programa es un poquito como Scooby-Doo. Ok. Donde agarramos al monstruo y le quitamos la máscara y decimos, Ah, era el señor González de El Molinillo del Sur. Y dicen, él nos está tratando de engañar. Pues básicamente hacemos eso muchas veces. Por ejemplo, con los cíclopes fue que resulta que veían los cráneos de los provocidios, que son mamuts y todos esos, y veían que tenía un agujero grandote enfrente. Y entonces pensaban que era un cuenco ocular cuando en realidad era donde entraba la trompa. Entonces, pues bueno, eso pasa con muchísimos monstruos. Y aquí hay una teoría que me parece sumamente interesante que quiero mencionar. La teoría es de un antropólogo que se llama Bjorn Kjorten. Me gusta decir esas cosas así porque sí suena como... Pero quién sabe si lo estoy diciendo bien. Ajá, pero no sé si lo estoy diciendo bien en realidad, pero lo estoy diciendo... Bjorn Kjorten. Bjorn Kjorten. Me encanta. Sí, a huevo. Entonces, tenía una teoría que dice que a lo mejor los trolls eran neandertales. ¿Qué son los neandertales? Como bien saben, son los homínidos más cercanos que hemos tenido en la historia. Registrados al menos. Tenemos 99.7 de la genética exactamente idéntica. O sea, somos idénticos así. Nada más tenemos algunas diferencias como, por ejemplo, el tamaño. Eran un poquito más chicos. Tenían el cuerpo como más corpulento. Estaban como más fuertes. Sí, sí. O sea, estaban como más cuadrados. Ok. Entonces, eso les daba... Pues probablemente eran muy, muy fuertes, ¿no? Entonces, lo que dice esta onda, esta teoría, es que a lo mejor los seres humanos llegaron hace 40.000 años más o menos a Europa, ¿no? Es lo que se calcula. Sí, sí, sí. Entonces, parece entonces cuando llegaron los homo sapiens, los coromañones, para cuando llegamos nosotros a Europa, estos güeyes ya llevaron un ratote ahí. Ya llevaron un buen rato establecidos y llegaron antes. Entonces, nosotros los terminamos matando. Hay varias teorías. Hay teorías que dicen... O sea, no sabemos qué fue lo que los terminó, pero ya no hay. Todos tenemos un poquito de genética en Ardental. Los que menos tienen son los africanos subsaharianos. Pero todo mundo tiene como de un 3 a un 5 por ciento. Entre más europeos más tienen Ardental, curiosamente. Y de Medio Oriente también, porque también había muchos allá. El punto es que los matamos a todos. Técnicamente se cree que a lo mejor los trolls, siendo seres humanos como humanoides, narizones con una barbilla reiterada para atrás, las cejas como muy salidas. Entonces, dicen a lo mejor lo que estaban peleando eran contra nerdentales y eran trolls lo que pensaban. O sea, entonces eran como humanos, más malvibrosos, más violentos, pero en realidad eran seres reales. Ok. Está bien loco eso, ¿no? Pues es total bullshit. Es mentira completamente. Es una muy bonita teoría y me encantaría que fuera cierta, pero resulta que no puede ser cierta por la palabra original que significaba troll. Troll no significaba el monstruo hasta que llegó el catolicismo al cristianismo, a Europa. Entonces, técnicamente, este monstruo nunca fue definido como troll hasta hace relativamente poco. Ok. Entonces, tendría que ser de que se mantuvo tradición oral como por 30.000, 40.000 pinches años porque ya es un chingo que ya no hay nerdentales. Entonces, tuviera que haber mantenido tradición oral hasta esas épocas y te digo, ya está como doblado. Ahora, vamos a ver la verdadera raíz del troll. Sí, esto fue como, esto fue un trolleo. Porque empecé con... Nos engañó. Los troll, sí, los engañé. Bjorn Kyrton, ahora, no es que Bjorn Kyrton no sea un mal antropólogo, en realidad, hasta donde tengo entendido, es bastante respetado, tiene varios libros muy importantes, pero es una teoría de paleoficción, en realidad. Sí, claro. Es paleoficción, o sea, es como una idea bien loca. Imagínate. Y tiene sentido en algunas cosas porque, pues digo, los trolls robaban niños en varias historias y dicen que, pues así fue como terminamos con nuestros genes, de que nosotros nos robamos una nerdental y ellos se robaban una cromañón. Y así era como de repente se cruzaban los genes. Los genes. Aparentemente. Entonces, era como la onda de, ah, un monstruo llega y te roba y te lleva con su gente. Entonces, dicen que por eso podría haber sido. O sea, no te saca de onda que a veces pasa que dices como, nunca voy a saber la verdad absoluta de nada. No, no, todo el tiempo. Pero está padre porque así te da libertad de decir, ah, huevo, ya nada más estudio y si la cago, pues güey, es que hay tanta información. Claro. ¿Cómo la voy a cagar? No, y como pasan los años, hay más y más teorías y más cosas. No, y cada vez nos enteramos de cosas más locas. O sea, ya le andamos tomando pinches fotos, hoyos negros, por el amor de Dios. Está cabrón. Es que es complicado el ser humano. Creo que si nos vamos más también por ese lado, no sé, a lo mejor la gente considerada troll era gente muy mala. De hecho, eso es lo que, ahí está. De hecho, le acabas de pegar algo sumamente cierto. Está súper cagado porque el origen real de troll, originalmente, como dije, troll era para definir muchas cosas. Podías definir una bruja, podías definir un monstruo, podías definir un gigante, podías definir un chingo de cosas, eran troll. De hecho, encontré en una de las edas, que son las edas poéticas, que son como poemas de donde conocemos muchísimo de la cultura de los nórdicos. En estas poemas hay una historia donde hay dos güeyes que se están peleando y un güey le da un espadazo por la espalda al otro y le da en el cuello y no le pasa nada. Entonces, el vato dice, no mames, eres un troll, güey. Ahora, la razón por la que no le pasa nada es porque el güey trae una cadena bien ancha y le rebota el espadazo. Entonces, no le hace nada. Había una razón real. El punto es que le dice, eres un troll porque dice, o sea, le dice, güey, eres algo como sobrenatural. Ahora, estas personas, los nórdicos, no categorizaban las cosas igual que nosotros. O sea, nosotros tenemos la categorización del lineo en las plantas y en los animales y tenemos muchísimas cosas. Pero ellos definían las cosas muy distinto porque eran casi cavernícolas. Estaban muy atrasados. No había la evolución que existe a los días de hoy. Exacto. Entonces, para ellos, un troll, probablemente lo más seguro era algo como sobrenatural. Algo distinto. Algo distinto. Algo que te daba muy mala espina. Yo tengo una pregunta que me está quemando. ¿De dónde viene entonces como igual el origen que a los trolls les gusta el oro, les gusta como que les dejen? Es que son avaricia. Es que son una representación de algo, son una representación de un ser culero. Ahora, este pedo de troll. Podían ser gente muy rica y mala. Mira, está súper interesante porque troll, más que significar algo que es, significa algo como te hace sentir. Eso está súper interesante. ¿Creen que es eso? De hecho, hay ejemplos de otras palabras, pero un troll es algo como sobrenatural, malo, pero lo que más lo define es que te hace sentir súper mala espina. Así como de, no, no quiero nada, no quiero nada, no quiero nada. Eso es un troll. Ok, ok. Hasta después se convierte en un monstruo. Pero originalmente era cualquier cosa, una bruja, alguien. Es como, hay otra palabra que se llama berserker. ¿La has escuchado alguna vez? No, nunca, nunca. Berserker es un tipo de guerrero vikingo que según esto peleaban desnudos, que mordían sus escudos de tan putados que estaban y mataban banda y peleaban, te digo, peleaban en pelotas cuando todos los demás traían una madura. Loquísimos. Esta palabra resulta que no significaba ese tipo de guerrero, sino que significaba como alguien muy violento, alguien que te sentía sentir amenaza. A lo mejor iba por esa misma línea que berserker no era necesariamente un guerrero, en realidad era la forma en la que te hace sentir muy intimidado a alguien muy violento. Como un tipo de clasificación, ¿no? Es una clasificación, pero más por lo que tú sientes que por lo que es la cosa. Ajá, ok. Que está bien interesante eso. Es como una clasificación de perspectiva. Ajá, exacto. De cómo me hace sentir. Sí, claro. Sí, así como este güey me da la espina que es así. Ajá, exacto. Y tal vez no sea así. Y a lo mejor no sea así, pero un troll es algo como sobrenatural que te hace sentir como... Que te da como cringe malvibroso. Ok. Entonces está muy cagado. Y ahora, como ya no pensamos igual que ellos, es difícil de definir esa misma palabra. Porque no tenemos... O sea, yo estoy tratando de pensar algo que definamos por cómo nos hace sentir. O sea, a lo mejor puedes decir ese güey es culero o puedes decir... Pues siento que pasa mucho actualmente en redes, ¿no? En redes es como que la gente te hace sentir que es así. Sí, porque no puedes conocer nada de sí. Sí, claro. Porque son como... O sea, ya un troll va más allá de la apariencia física que pues tenían sus características, ¿no? Porque ahora los trolls ya hasta son bonitos. Ajá. Es que eso es muy cagado. Eso está muy cagado porque origina en un término que te da mala leche, que te da mala espina, se convierte en un monstruo que es una encarnación de lo desagradable. Ajá. No lo dije, pero tienden a tener la piel verde, azul o gris en la mayoría de las representaciones. Y así los representan todavía. Sí, ¿no? Y narizones y todo. O no narizones como en el Señor de los Anillos creo que tenían como nariz de cochinito, los esos de grandototes. Pero pasa de ser algo bien. Y luego de repente también hay algo que sucede muy curioso, que en los países nórdicos del norte tienden a ver mucho más horribles y gigantes a los trolls que en los pueblos nórdicos de más para el sur. Entonces. Ok. Que digo, siguen siendo güeros y son indiferenciables, pero. O sea, sigue existiendo. Es que aquí se ven así y allá se ven así. No, pues yo creo que. En todos lados, ¿no? Bueno, es que sí, yo no podría diferenciar entre un finlandés y un danés, güey, así de. No. Son güeros. Sí, es como. Y hablan chistoso. O sea, es como muy, muy, o sea, pero también es una cuestión. Tienes que estar muy clavado. De estereotipos, ¿no? O sea, por ejemplo, a nosotros, a los mexicanos nos diferencian así de. Ese güey es mexicano porque tiene bigote. Y a lo mejor es mexicano. Ah, sí, güey. Es un estereotipo muy cabrón. Sí, no, sí, no, no puede real. Pero el punto es que hay unos nórdicos que tienen sus trolls que son chiquitos y son buena onda y son como seres humanos pero chiquititos. No, no existían muñequitos, ¿no? Ajá. Los muñequitos. Que tenían el cabello como yo. Ajá. Yo tengo el cabello del traje. Se me hace que por eso escogiste al personaje. Sí, sí, justo por eso. Pero, o sea, yo no me imaginaba esta historia. Tan maníaca, sí. Y dije, ah, va a contar de dónde viene el pelo rosa. Y yo quiero saber. Ahorita vamos para eso. Ahorita vamos para eso. Pero, de hecho, pero es en la última etapa porque ahorita estamos viendo los orígenes. Ahorita vamos a ver en dónde terminó, en dónde acabó el pedo, que es muy interesante también porque, te digo, empieza como un término indistinto, se vuelve un monstruo y ya vimos mucho acerca de estas ondas. Aquí en los orígenes también podemos entrar de la película que te comentaba. Vámonos ya directo. ¿Ya nos vamos directo? Sí, vámonos a la cultura. Vámonos. Entonces, nos vemos en la cultura. Después de estos breves comerciales. En la cultura. Y llegamos a la parte con la música más elegante. Sí. En la cultura. Con Herli. Con Herli. Y los trolls. Me encanta. Pues, ¿qué onda? ¿Cómo ves? Los trolls están en todos lados, ahorita que lo piensas, ¿no? ¿Cuál es esta película? Platícame. ¿De qué año es más o menos? Es que, Maki, es que no sé de qué año sea. ¿Puedo como googlear? Sí, googlea. Pero, bueno, en lo que googleo les voy a dar como la premisa. Sí, ¿cómo de qué trata? Trata de un troll. O sea, de hecho, se llama así Troll la película. Ajá. Troll, a ver, déjame, aquí, aquí debe de decir. Es como, es como, es que hay una, de hecho hay una que quiero mencionar que es una de las peores películas de la historia que se llama Troll 2. No vaya a ser la que yo estoy recomendando. A lo mejor ahí sí. Creo que es la de, ay, me pongo Troll la película y me sale la de los monitos estos que cantan. Es que esa es Troll la película. No, no, no. Yo nunca vi, yo, es que además hay tantas cosas de Trolls. ¿Nunca las has visto? O sea, está todo lo que... Pero es que no me has dicho absolutamente nada de la película. No sé cómo saber si ya la vi. Es que no sé, ay, es que puse a los Troll y es el Troll, ¿no? A ver, pero ¿de qué trata? Tiene un nombre, tiene un nombre muy raro el Troll. O sea, sí tiene su nombre. ¿Rumpelskilskin? Creo que es esa, no sé. Los dos no sé. Pero bueno, trata de este monito que está horrible. ¿No es el Leprechaun? Es que estoy muy tonta. ¿No es uno que tiene un sombrerito verde? Sí, es él. Ok, sí, pero ese no es un Troll. Pero... Ese es Leprechaun. Pero es parecido a un Troll. Es parecido a un Troll, pero está basado en un duende irlandés. Ah, ok. O sea, no es lo mismo un duende. No es lo mismo, no es lo mismo. Ay, amigas, quedé. Quedé como pendeja. Porque te juro... Que por eso escogiste. Y de hecho sí estaba Leprechaun en la lista que te pasé. O sea, yo... Pero espérate, porque tú... Yo todavía episodio, no, es que la película mami, mami. Y estaba aquí... Y no era de Trolls. Y no era de Trolls. Entonces olvídenlo. Pero bueno, o sea... Pero digo... O sea, es que es cagado porque esa película no respeta lo que es un Leprechaun originalmente. Y sí es más como lo que sería un Troll. Que digo, además es enano. Y los Trolls no eran enanos, eran gigantes además. Ah, ya, ok. Y los Trolls eran muy grandotes. Sí, te digo, por eso lo de las piedras estas grandotas. Están muy confundidas. Sí. Es que los... Mira, lo que me di cuenta es que no tanta gente como yo es tan clavado en la taxonomía de los monstruos. O sea, la clasificación de monstruos. Y está súper bien porque aquí no sacas de dudas. Sí. Porque yo creo que mucha gente como yo... Bueno, gente como yo, pendeja. Ah, no. No, es cierto. Pero al principio como que sí puede haber esa confusión del duende porque el duende se los madreaba bien feo y los mataba horrible. Sí, bien culero. No, ahí sí. O sea, de hecho, pues es que si era una película de terror de un duende que originalmente no era terrorífico, es que Leprechaun originalmente... Pues no sé, pero esa película me hizo sufrir mucho porque no dormí. O sea, fue una película muy fea. ¿Alguna vez tú viste la película de Willow de un enanito que se va a rescatar a una bebé con Val Kilmer antes de que fuera famoso? No, nunca la he visto. Es buenísima y ahí salen trolls. Pero es muy buena, es muy, muy buena. Es como de fantasía medieval. Así. Ok. Y creo que la produce Lucas o Spielberg, uno de esos, así. O sea, de los señores de los anillos sí sé cuáles eran los trolls y todo eso. Ajá, que eran los grandototes, ¿no? Sí, 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 claro. Pero ya después hubo una como confusión con el duende. Sí, no, pero ya dejemos de hablar del duende porque ese no es. Por favor, Erling, no me mates al... Ajá, no, y es que de ese episodio ya hablaremos de él, pero ellos hacían zapatos. O sea, la historia es una cosa completamente ilógica. Ay, ¿por qué no escogió un duende? Sí, se hubiera quedado muy bien. Porque esa película no me dejó dormir por días, pero creo... No mames. Te lo juro, porque era... Creo que como los trolls así se aventaban a la gente, o sea, lo mismo es este monito. Y así más o menos me lo imaginé, entonces... Pues sí, mira, de hecho hay una película que no sé si has visto, que de hecho tiene mucho que ver con lo que vamos... Y que me han mencionado muchos fans. Ok. Porque pensando que... Porque hablamos del Wendigo. El Wendigo es un monstruo de Norteamérica. Y me decían que la... No sé si has visto una película de Antonio Banderas que se llama Trece Guerreros. No, nunca. Muy buena. Se trata... Ya hace falta mucha cultura, amistades. No pasa nada, yo te cuento ahorita. Ah, bueno. Se trata de un guerrero árabe que llega con unos vikingos a pelear con unos neandertales. Ok. Eso está basado, o sea, en Beowulf, la historia que te conté. O sea, y lo del brazo y todo pasa en la película y todo. Ah, ok. Está bien chida porque es como una versión moderna y te digo, Banderas es como un guerrero árabe. Está súper chida. La neta está muy buena la peli. Y ahí también, ahí pues es que esos neandertales son como trolls, o sea... Bueno, o sea, pero ya identifico a los trolls. Ya los identificas más. Claro. Ok. Pero ahora, ¿ves que les ponen como el pelito de colores? Ahorita vamos a esos. Ok. Antes de salir del monstruo grandote y viste Harry Potter la primera. No. Ahí sí ya no sé qué decirte. Ay, es que te voy a decir qué me pasa con Harry Potter. ¿Te cagás? No me caga, no, no, no me caga porque se me va a aventar el fandom. No, y es que de hecho yo la otra vez dije que a mí no me gustaba. No me gusta Harry Potter. A mí tampoco. John, mira, es que no soy fan. No es que no me... O sea, que me cague. No, 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 claro que no. Pero no soy fan. Y de hecho me gustan mucho algunas representaciones de monstruos que tienen. O sea, ajá, sí, porque está como muy impresionante, pero se me hace un mundo muy mágico. Y honestamente yo no soy tan así. Creo que por eso no me gusta. Yo sí soy súper fantasioso. De hecho tú eres como nuestro productor. ¿Qué, lo realista? Harry Potter no. No, así como Harry Potter que es súper fantasioso. Me encanta ese tipo de cosas. Ahora vamos a volar en un tren, güey. A mí la neta me encantan ese tipo de cosas porque yo soy bien marihuana. No, 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 la neta yo soy... ¿Qué de...? Yo soy... Mira, la neta yo soy escapista de la realidad. Yo nunca lo voy a negar. Mira, o sea, no nada más tú. Bueno, sí. O sea, no nada más tú. Creo que todos tenemos la manera de escaparnos de nuestra realidad. Sí, sí. Eso es muy, muy cierto. Unos con alcohol, otros... Cada quien sus vicios. Sí. Otros con personas. Videojuegos, personas. Claro. Sí, hay miles de formas. O sea, a cualquier ser humano le gusta estar fuera de su realidad. Sí, sí. Porque tristemente la realidad... Es bien culera. Es muy culera. Es un troll encarnado. Sí, sí. Sí, justo creo que sí es una cuestión de que todos traemos una vida medio cabroncita. Sí, no hay, mira, por algo tenemos fantasía, por algo existe. Y más porque nos topamos con muchos trolls. Sí. Y creo que es muy importante el mundo de fantasía porque nos saca un ratito de esa realidad también. No, y además es un reflejo muy interesante. Muchas veces... A mí lo que me gusta mucho de los monstruos es que siempre representan otras cosas. Justo lo que hablábamos al inicio del capítulo. Lo que hablábamos al inicio del capítulo, exacto. Los monstruos... Yo cada vez que investigo uno, cuando el del capítulo Nahuales resultó... O sea, ha habido capítulos donde resulta que el monstruo real es el racismo. O el monstruo real... O sea, cosas bien interesantes, ¿no? Sí, claro, claro. Porque en realidad sí representan otras cosas. Y muchas veces cuando ves la analogía, cuando ves una metáfora de un problema, es más fácil resolverlo. Sí, claro. Y hay veces que una metáfora de el monstruo del güey que se fue a pelear con el dragón es tú enfrentándote a tu superior en el trabajo porque te están pasando, se lanza contigo. Entonces son ese tipo de cosas. Muchas veces... Yo creo que el troll aquí sería el hater, ¿no? Sí. De hecho, por eso quise contar Beowulf, la historia de Beowulf con Grendel, porque ese es un excelente ejemplo. O sea, un troll es un ser de odio, es un ser que le caga todo, que le molesta el ruido, que le molesta la felicidad de otras personas, les molesta todo. Ok, ya sé cómo les voy a decir a mis vecinos. Son trolls, ¿no? Y la neta es muy cagado. No, yo soy el troll con mis vecinos. Pero no porque me moleste la felicidad de las personas. Sino porque tengo que ir a trabajar. Tengo que trabajar. No, y es que además tenemos que ser sinceros. Hay una diferencia entre ser un pinche troll que vive en un bosque y a 15 kilómetros le molesta lo que están haciendo a que vivimos como pinches avispas. Ahorita vivimos como pinches avispas unos encima de otros. O sea, neta, ¿has visto los departamentos de avispas? O sea, los avisperos así que son. Así vivimos. Entonces, digo, es imposible no pisar talones. O sea, yo me acuerdo que tenía una vecina que se levantaba a las 5 de la mañana para llevar a los niños a la escuela y ella me daba a mí y yo la daba a ella porque a las 6 de la mañana se me pincel desmadre. Y ella me daba a mí porque a las 3 de la mañana yo seguía jugando videojuegos y haciendo, o sea, oyendo historias y oyendo música mientras leía o cosas así, güey. Entonces, es así como, sí, o sea, vivimos unos encima de otros. No es que seamos trolls, es que pues, güey, no hay manera de no pisarle el huevo al güey de al lado, güey, porque estamos demasiado encimados. Pero sí hay trolls, trolls. Sí, hay trolls, trolls. Hay trolls que sí traen su historia. De hecho, yo creo, se me hace como muy interesante. Bueno, vamos a hablar un poquito del troll de colores, que fue esta creación noventera que es como súper rara, ¿no? O sea, porque nada de lo que hemos hablado tiene que ver con personas pequeñas sin genitales. Yo parezco un troll de los noventas. Pero tienes que parar los pelos. Oye, estaría increíble que un día me haga eso, ¿no? Y me tomé una foto así en troll. Ah, güey. O sea, y sí me decían que, Erly, tienes tu cabello como los trolls. Y tengo unos aretitos de trolls. ¿A poco? Ajá. ¿Del mismo color? Me los hubiera traído. Sí. Sí, rosas, claro. Bueno, es que también ibas a traer audífonos. Sí, pero están chidísimos porque es el trollcito así con sus felices. Te lo hubieras puesto de colgado en tu cadenita, ¿eh? Es bellísimo. Es el de huevos. Y creo que ahí es también donde... Ay, no sé, yo siento que cuando caricaturizan las cosas se le pierde el respeto que tenía el troll. Pues no sé, yo siento que ya se le había perdido. Ay, ya la verdad, ya. Es que los monstruos no nos respetan. Ay, bien. No, no, pero... Ya cada día los niños no creen en eso. Sí. No, pues mira, es que, digo, a final de cuentas, era un término para decir algo malvibroso. Literalmente malvibroso. Luego se volvió un monstruo enorme, estúpido y violento. Sí. Y luego, pues ahorita... Te digo, hubo como un lapso rarísimo en la historia donde de repente se volvieron monitos sumamente tiernos. Sí. Y que está muy cagado porque además sacaron hace poquito la película, ¿no? Porque... Ah, sí, ya tienen su película. Tienen su película. También salen en los de Frozen. No sé si viste que... ¿En Frozen salen trolls? Sí, en Frozen salen unos trolls y eran como... Ahí ya eran piedras. Ah. Salen en forma de piedra y ruedan cuando salen ahí, cuando se unen. Pero eran trolls buenos que curaban. O sea, fíjate. Sí viene al caso. Ajá, o sea, haz de cuenta que en Frozen... Ay, ya contándote toda la película de Frozen. Pues no tiene superpoderes, solo el superpoder de ser muy valiente. Y entonces, Ana... Ay, ya, y ya estoy bien... No, pues está... No, no, la neta. Mira, yo lo veo así. Pero es que no... A veces el empuje vale más que el talento. De hecho, la mayoría de las veces el empuje le gana el talento. Sí. O sea, la disciplina siempre le gana... Ajá, la disciplina le gana el talento. Es lo que pasa en Frozen. O sea, a veces las vemos como películas de niños, pero creo que sí traen un gran mensaje. Sí, sí. No, y sobre todo recientemente traen unos mensajes cada vez más sofisticados y más inteligentes. Esto no es para niños. No, no, o sí es para niños, pero le estoy tratando de meter algo bien chido, güey, en la narrativa. Justo en Frozen lo que pasa es que Elsa tiene un hechizo que le pasó cuando era niña. Y entonces... No, nació con superpoderes de manejar el hielo, pero no lo sabía manejar. Y entonces cuando son muy chiquitas... ¿La esconden porque mata gente con estalactitas? Ajá, no porque mata gente, sino por el miedo de sus papás que vaya a hacer algo con los... Yo sí me pondría a matar a todo el mundo. ¡Estalactita en tu corazón, perro! Justo eso. Cuando la llevan con los trolls... Sí, te voy a congelar la genitalia. Cuando la llevan con los trolls, los trolls dan esa opción. Los trolls le ayudan a controlar... Ajá, te decirle, güey, que no salga. O sea, son el Yoda de esta película. Ajá, le dicen, güey, que no salga, que se guarde. Son peligrosos. Porque puede ocasionar un problema. Mejor que se quede con los trolls. Pues sí. Entonces ya este punto de la película lo que hace... Un día Elsa y Ana jugando chiquititas. Esta Ana está brincando y Elsa le hacía como castillos de nieve. Ajá. Y entonces en una le da en la cabeza con la nieve. ¿Y le convierte en helado de limón el cerebro? No, le... Ojalá, no. Nada más como que la desmaya, la noquea y se le hace un mechón güerito a Ana. Y la llevan con los trolls y los trolls le dicen que tienen que tener más cuidado. Entonces ahí la aíslan completamente a Elsa. Y entonces ya también la aíslan de Ana. O sea, nunca quiere ver a Ana y así toda la onda. Y entonces... Y si decimos un muñeco, eso pasa ahí. Entonces pasa eso y ya cuando la llevan... Ahora entiende el contexto de esa canción. Claro. Y cuando la llevan con los trolls, pues los trolls le dicen que nunca toque el corazón de una persona con el hielo. Porque... O sea, como que los trolls eran los que hacían todo este movimiento de protegerla. Entonces cuando le avienta el rayo en la cabeza, no le da ni un head freeze. No, no le pasa nada. Le debería dar mínimo... O sea, como cuando comes un chingo helado muy rápido. Sí, yo también creo. Y te duele bien culero en la cabeza y... Yo creo que así quedó así esta Ana después de eso. Sí, se siente bien gacho. ¿Qué pasó? Sí. Pero bueno, ya... Yo no sabía que ahí salen trolls, pero son buenos. Sí, salen trolls y son buenos y le ayudan. Pero están como hechos piedra. O sea, salen en forma de piedrita y son verdes y así ruedan. Eso está chafa. A mí me gustan. De hecho, ¿nunca viste la caricatura Moomin? No. Que eran unos monitos que parecen como hipopótamos blancos. Se suponen que eran trolls. Bueno, la gente que es fan de Moomin son trolls. Ok. Digo, me enteré hace poco. De hecho, sí que son creados por alguien. Y de hecho, hay un cuento muy... Te voy a contar otro cuento. ¿Te late? Ok, me late. Este se llama El cuento de las tres cabritas gruñonas. Ok. No sé cómo traducir esto. Se llama Three Billings Goat Gruff. Es un libro que, de hecho, leí de muy niño. Que se llama De unos... Bueno, se trata de... Están unas cabritas muy felices. De hecho, vamos a poner una música más apropiada para este cuento. Entonces, vamos a bajar la música. Ok, y vamos a poner esta otra vez. Ah, de hecho, debería mencionar esta canción que estamos escuchando. La de Grieg, la del hall del rey de la montaña. Se trata de un troll. Ok. Ahorita ya hablaremos un poquito más de eso, pero... Entonces, eran tres cabritas. Las tres cabritas estaban viviendo de un lado del puente donde ya casi no había bosque. O sea, ya se habían acabado casi todas... ¿Ves cómo las cabras se comen lo que pinche sea? Sí, claro. Lo que pinche. Comen zapatos, comen latas, comen lo que sea. Entonces, ya se habían acabado prácticamente todo el pasto. Entonces, pues, estaban como en una eslita. Tenían que ir al otro lado del puente, güey. Había un puentecito donde estaba un río y ahí estaba... Ahora, el pedo es que vivía ahí un troll. Ok. El troll estaba todo el tiempo abajo del puente y ahí estaba todo mal viajado. Y cada vez que pasaba alguien, güey, se salía del puente, le gruñía, se le aventaba y se lo comía. Entonces, llegó la primera cabrita y le dijo, te voy a comer. Y la cabrita le dijo, no mames, no seas pendejo. Atrás viene mi hermano. Mi hermano está más grandote. Él sí te va a alimentar chido. Y dijo... Habla en cabra. Ah, sí. Y le dijo, no, mi hermano está más mamado. Te va a darte más comida. Entonces, pasó la cabrita. Y la dejó pasar. Y en efecto, venía otra cabra y dijo, oh, tú sí estás sabrosa. Y le dijo, no, cómete a mi hermano que viene atrás. Dijo, ok, pásale. Y llegó la otra cabra. Y cuando llegó la otra cabra, pues, ahora sí, literalmente, era un cabrón. Y se le aventó corriendo al pinche troll. Le dio un chingadazo con los cuernos tan pinche duro que salió volando hasta el pinche río. Y nada más vieron cómo se lo llevó el agua para nunca volver a ser visto en la historia. ¡Ey! Llegaron las cabras. Entonces, las cabras libraron al pueblo completo del troll. ¡Ey! ¡Qué chido! Oye, esa es muy buena, ¿eh? Esa está buena. No está enojo, ven el de atrás. El de atrás está nacido, pero pues el de atrás ya no vas a maderártelo porque está más grande que todo. Oye, eso es muy bueno. Que habla de la avaricia. ¿Te acuerdas de que habíamos mencionado lo de la avaricia, no? Ah, sí, claro. De lo de la chingada. Es que sí, los trolls son tontos. Y pues el hecho de ser avaro es como el perro de las dos tortas. Ya tienes algo, güey. Mejor pájaro en mano que siguen volando. No seas avaro. Sí, sí, sí. Es como esa historia, ¿no? Son tontos. O sea, siempre quieren más. Siempre quieren más. Y bueno, hay una película, ¿no? Es que estaría bien padre que lo hubieras visto, pero es una pinche película escondidísima. Bien poca banda lo conoce. Se llama Troll Hunter. El cazador de trolls. Salió como en el 2010. Y a mí la neta me encantaba esa película. De todo el mundo, nadie la quería ver conmigo. Yo siempre venía gente a mi casa y yo, vamos a ver Troll Hunter. Y me decían, no. Prefiero ver cómo se seca la pintura. ¿Por qué no era buena o sí es muy buena? Sí está chida. Mira, es una película de clase B definitivamente, pero me gusta mucho porque es una película onda de Blair Witch Project de Trolls. Entonces se trata la película. Esto está bien chido. Se supone que en Finlandia tienen un sistema eléctrico como hay mucho espacio y nadie quiere vivir ahí. Tienen líneas eléctricas muy como locochonas para cubrir mucho espacio. Entonces esta madre propone que está puesto para que los trolls no lleguen a las ciudades. Ok, ok. Entonces te ponen en un mundo donde los trolls son reales y hay un güey que es del gobierno que se dedica a matar trolls. Es una agencia del gobierno y el güey anda ahí. Entonces la forma en la que los mata es con una camioneta, trae una camioneta con unas luces así como de halógeno, así como que te dan luz como de sol. Entonces eso hace que se cuelgan, fiertan en piedra. Y está bien padre. Sí, es como unos güeyes que están haciendo un documental sobre osos y de repente descubren que hay trolls y se suben a la camioneta del güey que está matando trolls y es como un documental de ese pedo. O sea, da un giro inesperado a la película. La neta está bastante chida. A mí me gustó bastante. A mí me gustó bastante. Yo soy muy de meterme a ver películas y luego ni leo los títulos, nada más la veo porque me llamó la atención. Sí. Y eso es muy bueno. Es bueno. De hecho, yo siempre he sido muy de monstruos. Oí que había una película que estaba chida de trolls y dije, ay, quiero verla. Entonces está muy padre porque hay varios tipos de trolls. Hay un tipo de troll que no me gustó cómo se llama, pero se supone que tiene varias cabezas, pero las diferentes cabezas, o sea, solo una cabeza real, o sea, solo hay una cabeza que tiene cerebro. Todas las demás son como tumores que tienen la forma de su cara. Y sabes por qué es el único que tiene ojos? Es la cabeza real. La única que tiene ojos. Todas las demás no tienen ni ojos ni nada, nada. Es así como un cacho de piel con la forma de una cabeza. Y está bien loco eso. Y se supone que cada tantos años les crece una cabeza nueva. Entonces hay como de nueve cabezas, así súper loco. Y luego hay, sí, no, o sea, hay un chorro. O sea, te ponen varios tipos de trolls y todo. A ver si lo llevamos a la realidad, como que sería muy imposible que existan los trolls, ¿no? Pues sí. O sea, así como de diez cabezas. Está súper cagado esto porque tratan de darle ciencia y tratan de ponerle lógica. Entonces, digo, no te la compras, pero está muy... A mí me gusta ese tipo de fantasía. Pero uno no sabe qué puede encontrar en los bosques. O sea, no es como que... En los mares te la compro, pero en los bosques quién sabe. Sería demasiado egoísta pensar que somos la única vida inteligente que hay. ¿En el planeta? Sí. Digo, en el planeta no. En el universo sí. Por eso te digo. Pero, o sea, ¿tú crees que haya... Que son extraterrestres los trolls o qué? No, yo ya vi en este... Yo ya yéndome a Jaime Maussan. Pero yo creo que los trolls hay. Espera la musiquita. No, no sé. O sea, no creo que existan los trolls, pero no lo dejo como... Sí, no, mira. A mí me... Mira, hay cosas que no podemos explicar. Por ejemplo, cuando estaba viendo documentales para esta banda, encontré una ciudad donde había unas como piedras que desde hacía siglos decía la banda que ahí vivían duendes. Siglos la banda decía eso. Y cuando trataron de construir ahí, empezaron a poner los tubos y la china y empezó a fallar todo, güey. Entonces los güeyes dijeron, ¿sabes qué? Esta cuadra no se toca. La calle la movieron para que diera así la vuelta para no... romper el asentamiento de duendes. Y entonces, no es que realmente crean en duendes, sino dicen, pues ahí hay algo, güey. Pues mira, vamos a respetar... Son como energías, ¿no? Ajá, quién sabe qué sea. ¿Quién sabe qué sea? Entonces, pero los duendes son otra cosa, porque los duendes eran como... Sí, pues empiezan como seres superiores a los seres humanos, pero inferiores a los Aesir, que los Aesir son los dioses nórdicos. Ok. Entonces eran como más que un ser humano, pero menos que un dios. Sí, o sea, pero bueno, eso ya es otra pinche cosa. Que ya estaremos explicando en el episodio de duendes europeos. Porque hay todo tipo de duendes. Ay, es que yo aquí vine a aprender mucho. Está padre. Estoy fascinada. ¡Qué chido! Y pues hay muchos... Bueno, ya que hablamos así... Bueno, vamos a decir un par de lugares más donde salen monstruos, porque siempre pasa que los fans dicen, no mencionaste los de este lugar. Entonces voy a tratar de mencionar varios. En videojuegos hay un chingo. Están los de Warcraft. O sea, hay muchos trolls. Hay una película que se llama Los Box Trolls, que estaba muy simpática, que era de animación cuadro por cuadro. O sea, aparece... Hay hasta una banda de metal que se llama Fintroll. Ok. Y que es como metal folclórico. Entonces hablan de historias de trolls y la chingada. Está muy cagado. Y pues bueno, algo que pasa muy, muy, muy cagado con los trolls es que siento que cierran en círculo completo. Empiezan como un término que define algo malo y terminan como un término... O sea, no necesariamente un monstruo, sino un tipo de persona muy malvibrosa, que son los trolls de internet. Entonces siento que es un círculo completo, ¿no? Sí, o sea, como dices, todos los monstruos reflejan una realidad. Y yo creo que sí hay este tipo de personas malvibrosas. Y que todo el tiempo todo les emputa y que no les gusta ver a alguien feliz. Y, bueno, o sea, pasa justo cuando empiezas como a evolucionar como persona. También siento que los trolls como que se quedan en su zona de confort. Sí. Sí, pues de hecho... Yo sí lo veo, o sea... Y creo que el término es muy chistoso, ¿no? Porque hasta un... Había un idiota que era el master troll, una cosa así, que le echaba cosas en la calle a la gente. Y es cagado porque el güey como que lo decía con orgullo, pero es que es un... Es un término que es un insulto. O sea, te están comparando con el monstruo más pinche desagradable del monstruo. O sea, un pinche apestoso que no sale de abajo de su pinche puente y ahí nada más está tirando odio desde abajo de su pinche puente. Y así como... ¡Ay, estoy bien troll! No, güey, no te enorgulles. Pero viene también que no investigamos porque justo nadie sabe de dónde salió la palabra troleo, ¿no? En redes. O sea, nadie investigó. Pues sale de trolear. Sí, no, no investigan que en realidad es un insulto. Es alguien que se comporta como un pinche... O sea, nadie se da el tiempo de... A ver, güey, me están diciendo troll, voy a ver por qué me están diciendo que troleo a la gente. Ciertamente no es porque tengas tu pelo de colores. Ah, no mames, güey, suena bien verga. Ah, está bien chingón. Aparte eso me hace más chingón, güey, porque a mí sí me gusta chingar a la gente, a huevo. Que sí hay gente así. Y entonces, hay gente que le da mucho gusto chingar. Ah, que dicen, güey, no mames, no crees que me bloquea tal, güey. El Tomás podría ser un troll. El Tomás es un troll. Totalmente. Tomás es un troll. O sea, porque... Yo pensé que por eso lo habías escogido. O sea, yo lo veo a Tomás, ay, en mi mente, en mi imaginación. Sí me gusta la imaginación, amiguitos. Al Tomás lo ve así como en su guarida y nada más sale a tirar mierda cuando lo necesita hacer. Entonces, yo así veo un troll, ¿no? Sí. Como el güey que todo hace, o sea, porque también lo hace, pero como no tiene el ojo público a él, nada más sale, tira su caca y se vuelve a meter. Ajá, y se vuelve a esconder. A seguir siendo la mierda de persona que es. Y seguir siendo intrascendente, nada más como que su trascendencia fue hacer sentir incómodo a una persona por un ratito. Ajá. Por un ratito, porque en realidad, o sea, ¿qué es lo que pasa? No lees mensajes malvibrosos y es así como, lo bloqueas y ya. O sea, son como dos, tres minutitos de... Y si lo llevamos como a metáfora, el hecho de los trolls que era arrancar brazos y despedazar a la gente, justo pasa lo que actualmente está pasando en redes sociales. Con un comentario, despedazan a las personas horrible. Porque justo hablábamos también de un tema muy importante que es como las realidades y creo que tú no sabes lo que está pasando a esa persona. Sí, completamente. Y lo que le vas a hacer sentir con tu comentario. A ti te cuesta tres minutos dejar un mal comentario, pero tú no sabes a esa persona cuánto le va a costar digerir ese comentario. Que es cagado, ¿no? Porque también pasó con esta... Sara Silverman una vez, una comediante gringa que en Twitter un güey le mandó un mensaje de odio supertrol. Y la morra le dijo, güey, ¿estás bien? O sea, en lugar de contestarle con odio, le dijo, güey, ¿estás chido? Sí, claro. Y le sacó una conversación y el güey terminó disculpándose. Sí, a mí me ha pasado. Porque justo son personas que no están... Que están pasándola muy mal. O sea, están buscando con quién sacar esa frustración que trae. Podemos decir que también el troll es alguien con mucha frustración y dolor, claro. O sea, si lo llevamos ya una metáfora así muy profunda y nos metemos, investiguen antes de hacer términos, ¿no? Porque yo creo que si el troleo... No, yo creo que el troleo sí viene... Y es el siento orgulloso de que soy un troll, güey. ¿No? No deberías de, güey. O sea, deberías estar avergonzado. Deberías respetar más a las personas. No, y además es algo que ya he dicho antes. Los trolls de internet, verga, qué creativos son, güey. Hay algunos que dices, güey, no mames. Hay unos que hasta te hacen reír. Ajá, no, y hay unos que dices, güey, neta, si tú pusieras este talento y esta creatividad al bien de la humanidad, no mames que nos pintaría un mundo más bonito. Pero el pedo es que son gente pues muy enojada, que está encerrada con su computadora. A mí me pasó apenas, o sea, el fin de semana que hubo partido y toda la onda. Güey, cuando tocas al fútbol, qué onda. Sí, a mí, sí. Se desatan unos trolls que dicen, oye, amigo, ve a terapia. Ve a terapia, sí. Hay algo más fuera del fútbol. Regresa al mundo de los humanos. No necesitas ser un troll toda tu vida. O sea, se cuenta que yo hice un video como en buena onda también porque me gusta reírme. O sea, no todo el tiempo es... Siento que actualmente no todo el contenido tiene que ser moralmente correcto y nada más para... O sea, hay veces que haces videos como para pasarla bien, nada más. Y entonces ese video, obviamente, al final le puse ahí sus cosillas de Tomás, obviamente. Pero hay gente que todavía no entiende a Tomás. O sea, hay gente que todavía lo ve muy en serio. Y entonces me ponían comentarios de, pues sí, güey, no es lo mismo. O sea, es de que no es lo mismo el ir a festejar al ángel sin cubrebocas, güey, y sí aprender cosas. No es lo mismo porque estamos celebrando algo. Sí, no mames. Cuando las viejas lo hacen, a ver, ¿qué están haciendo? Están enojadas. Están nada más emputadas gritando a lo pendejo y dices, güey, cabrón. Hay una razón. Sácate la cabeza del culo. Sí, sí, sí. O sea, es como... Y ya llega el punto que te da risa. Porque justo a mí me pasa que tengo a Tomás y ya lo leo así y digo, güey, o sea, ¿en serio sí existe? No, mames. De hecho, te voy a decir la verdad. Es más real de lo que yo pensé. Yo la primera vez que vi a Tomás me sacó de onda porque... O sea, yo conozco gente así y duele así decir, verga, no mames, sí, es que qué horror. Yo no quiero... ¡Ah! ¡Ah! Sí, me acuerdo de este güey. ¡Ah! ¡Quema, quema! ¡Ah! ¡Los ojos! ¡Ah! ¡Los oídos! Entonces sí puede hacer un troll eso. No es un troll completamente. Sí, sí, sí. Sí, pues es un cúmulo de malas decisiones de vida. Si nos asemejamos a la realidad, un troll es esa persona que siempre está chingando y que le quema tirar su mala vibra. Y eso es con lo que puede despedazar a personas. Y es cagado, ¿no? Porque ese dolor viene de dolor. O sea, esa necesidad de causar dolor viene de sufrir dolor. Entonces, pues mira, yo la neta a los trolls o no les contesto... Si tienes hate... Sí. Pero si eres una persona muy linda. Sí. Pues mira, por ejemplo, cuando... ¡Ay, qué linda eres! ¡Ay, gracias! Puse un meme que decía estos son hombres de la verdad y puse a unos astronautas, estos no, y puse a los güeyes del fútbol. O sea, como volteándolo. Ajá. O sea, volteándole el meme clásico. Y se me enojaron. Se me enojaron varios. Sí, oye. Y hubo unos bien ofensivos que ya era como tirar a matar. O sea, ya tirándome de cosas bien gachas y como que dices, ¡órale! Y eso ni siquiera les contesto. Y como si te conocieran de persona. Como si te conocieran. Sí, no. O sea, te tiran así como... Ah, no, güey. Tú eres así porque esto... Güey, cabrón. Nunca me has visto en la vida. Ah, ¿por qué? No, sí. Te conozco. O sea, yo te conozco porque tú compartes toda tu vida. No, güey. Güey, lo que yo te muestro en historias es el 15% de lo que hago en todo el día. Además, güey, es mi producto. Yo vendo entretenimiento, mi carnal. No, es como que tú todo el día estás... Ay, no he grabado historia de que ya cagué. Sí, no, güey. Te muestro el 15%. Estás vendiendo entretenimiento, sí. O sea, a lo mejor te contrataré un papel higiénico si muestras esas cosas. Pero lo dudo mucho porque sería contenido muy gráfico. Demasiado, sí. Nixon para... Es que ya no tengo hemorroides, miren. Sí, o sea, la gente que dice que realmente te conoce por redes sociales. Güey, no sabes ni lo que estás diciendo. Trata de dejar un poquito más el celular. Estar en terapia es muy sano y el estar bien contigo también. Sí, sí, exacto. La neta es que esa es la cosa. De hecho, yo por eso ni siquiera me enojo. Es así como chale, carnal. Te las estás pasando súper de la verga si me estás diciendo eso, güey. O sea, no me quiero ni imaginar, güey. Me parece que tú estás súper ocupado como para ponerte a pelear ahí con alguien. No le voy a contestar, güey. Sí, o sea, a mí me pasa que... Además, con el amor que llega no te da tiempo de contestar el odio, güey. Porque hay luego gente que le... O sea, gente que le caes bien y te la voltea y se volvió un troll. O sea, hay gente que le caes así súper bien y no, te amo y así. Y pues llega un punto que... Como en Spider-Man 2. En la bandeja de entrada pues no alcanza a leer. Sí, no puedes leer. Y entonces ya después te va Eres bien culera porque no contestas nunca. No, y es que es imposible, güey. Danos chances, sí. No puedo contestar todos los comentarios porque estoy en TikTok, en Instagram, en Facebook. Que hay mucha gente muy compresiva también. Sí, claro. Y o sea, siempre se trata de contestarle a todo el mundo pero hay gente que sí es así como nada más buscar un detallito para... Sí, para enojarse. Para hacer sufrir al creador de contenido. Pues del amor al odio hay un paso y pues esto pasa de la admiración al odio. También siento que el troll es como una manera de llamar la atención, ¿no? Sí, sí. De hecho, yo lo... Güey, yo he visto tantos güeyes que tiran mierda y luego ya le contestas a ver qué quieres y te dicen ¡Ay, mi mamá! Es un saludo. Sí, es gente bien sola. Sí, exacto. O sea, dices, güey, es que... Por eso te digo como que yo ya no me puedo enojar tanto con ellos porque digo puta, qué mal te la vas a estar pasando para que le andes tirando mierda a un güey que se dedica a tratar de hacerte pasarla bien, güey. O sea, yo nada más soy... O sea, lo único que quiero es que te la pases más chido. ¿Por qué me odias, cabrón? No me veas. Si no te caigo bien, no me veas. Justo hay la opción de bloquear e ignorar, ¿no? O sea, yo muchas veces he bloqueado cada vez de contenido porque digo, güey, no me cae bien, no lo soporto, pues mejor lo que no lo veo. ¿Qué necesidad tengo? No le voy a tirar odio porque el güey le echa muchas ganas y, güey, además... Más cuando no está de este lado, ¿no? Y sabe todo el trabajo que conlleva grabar y todo lo que conlleva hacer. Dices, güey, pues cada quien su contenido. Además, mejor dedicar tu tiempo a ver algo que sí te guste, ¿no? Y que te aporte, ¿no? Ajá, o sea, prefiero dedicar mi tiempo a... Ah, ok, esto sí me late y me dedico un rato a verlo y a ese güey sí le mando su mensajito de amor que me gusta mucho. A mí también cuando alguien me escribe así, o sea, que se toma su tiempo de escribirme un súper mensaje, digo, güey, le invertiste un chingo de tiempo. Claro que te voy a contestar, o sea, hay gente que... Y todos los días me meto a contestar mensajes, pero cuando son días muy intensos y... Es que a veces no se puede. A veces hasta les hago historias y les digo, güey, perdónenme. Y la gente dice, güey, no te disculpes, pero es como... Es que uno siente tanto agradecimiento que le quiere contestar a todos. Sí, te entiendo completamente. Yo siempre digo, güey, ustedes pagan mi comida, ¿cómo no? Ah, güey, no mames, sí, no mames. Yo les voy a contestar. No, ustedes me dan importancia, chingo, o sea, no mames, yo me sentiría el güey más inútil del mundo. Sí, güey. Y entonces llegan a la contraparte que, pues, es parte de esto y se tiene que tolerar. Sí, pues mira, la onda, sí, pues mira, saber tomar las cosas con filosofía y buena onda. Así es. Pero qué bárbaro, qué bonito me lo he pasado en este episodio. Yo también. Ha sido un verdadero placer tenerte aquí. Ay, muchas gracias. ¿Hay algo que te gustaría anunciar? ¿Hay algo que me gustaría anunciar? Sí, hay que tener más cultura en este tipo de temas, creo que se me hace un muy buen medio de entretenimiento. Ay, eres un amor. Ay, güey, es que mira, uno, no te metes con nadie, es un contenido que te va a entretener y te va a divertir, porque creo que nos la pasamos muy bien. Sí. Y aparte, no manches, la parte de la imaginación es impresionante. O sea, escucha podcast, consume el contenido de las personas, porque de verdad, los creadores de contenido nos ayudan muchísimo. ¿Qué más puedo anunciar? Repartan amor, den vida, den buena vibra, sigan en mis redes sociales. Ahí ando como a la Early RG, bueno, nada más estoy como Early RG, en todas. Y ahí siempre ando haciendo pendejadas. O sea, luego sí hago como muchas causas sociales, pero también luego es más como pendejear. A mí me gusta mucho echar la broma, me gusta mucho tirar buena vibra y sigan mucho a Conde, que está... Ay, eres un amor. Está padre, y espero que luego me vuelvan a invitar a hablar de otro monstruo. Ya vendrás de hablar de... Ahora, 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 de hecho te voy a hacer así... De hecho, fíjate que lo pensé en poner la lista así como ponerle al lado que era, porque había varios personajes que sí. Ah, sí, eso la gente no lo sabe. A mí se me mandó una lista donde yo pude elegir el monstruo del que quería hablar. Entonces, eso está bellísimo. 150 más o menos. Por eso también pongan aquí abajo en los comentarios monstruos y creadores de contenido que ustedes digan, güey, este debería de ir para que le hagamos spam y venga a hablar de algún monstruo y se la pase chido. Yo me la pasé muy bien. Qué chido. Estoy muy, muy agradecida. Pues de hecho, tú tuviste por primera vez a nuestra mascota oficial del bestiario del Conde Fabregat, que aún no tiene nombre. Entonces, yo digo que todos pongan el nombre que les gustaría que tuviera en los comentarios y después de unas semanas yo creo que decidiremos el mejor nombre. Es un cuervo. Que de hecho, anatómicamente es completamente, está mal hecho. O sea, mira, para explicar así rápidamente, los pájaros no tienen huesos aquí. Estos huesos de acá, ningún pájaro tiene esto, sería esto nada más así y esto tampoco, no tienen huesos en las plumas, o sea, qué pedo. O sea, tienen nada más como una colita aquí. Ok. Chiquita, como un coxis. Y fuera de eso no está tan mal, pero sí está bastante mal. Está bonito. Está bien lindo. Yo le pondría algo como black. O siriaco. Black, así como muy... Pero es que siriaco suena muy chistoso y tiene que ser chistoso. Siriaco. Siriaco. Es un nombre real. Pero bueno, ok. Bueno, pongan el nombre. Sí, porque ya estuvo bien largo este episodio. Pongan el nombre que quieren y pues bueno, recuerden, por favor, denle like, denle dedito para arriba, denle like, síganos y denle la campanita. Si están escuchándonos nada más, pues suscríbanse y toda la onda. Recuerden que los amo súper, súper cabrón y nos vemos la próxima semana y cuidado, mucho cuidado, porque los monstruos están en todos lados, porque están en nuestra imaginación. ¡Hasta la semana que viene! El destino del cumbre Fabregat.